¿Qué pasó? Va a ser play señores Oh, what? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? ¿Qué pasó? 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 ¿Aceptas? ¿Qué pasó? ¿Aceptas o no? ¿Aceptas? ¿Me pica mucho la chicha? No te la toques F. Pero es que me pica Yo te la rasco Si me estaba papureando a tu amiga Voy a desconectarlo Ok, ya Hola, hola, hola A tener la música activada No va a saber que ¡Pinche negra, güey! ¡Me sacó un pedo! ¡No mames! ¡Pinche negra! ¡Me sacó un pedo! ¡Oh! ¡Y verga, güey! ¡No mames! Les juro que si hubiera tenido ganas de cagar Se me sale todo Oye, mi amor ¿Me haces uno masajito? Sí, mi amor Hoy ya me gritó algo ¿Y tú, Misa? ¿Cómo le dices a tu novia, de cariño? Le digo Baby también Ah, le digo Baby yo A verga, gringo, gringo Siempre es una variación de bebé ¿Te das cuenta? Pero no tienes visa, puto No le digas baby Tienes razón No tengo el derecho No tengo el derecho Tienes razón El Akim ¿Tú cómo le dices? Ah, no Ah, sí ¡Mamo, güey! Güey, qué pedo Que sad, borra eso ¿A qué? ¿Por qué no tienes novia? Porque no, no quiero No quiero No quiero, güey No, güey, no quiero No, yo la neta Eso sí le creo, güey Porque la neta Por más culero que esté Siempre agarra Novia cuando quiere Bueno, eso sí, eh Eso sí Sí he tenido morrillas ahí Que le dices Tu puta madre Qué verga le vio Es Ben Johnson, pues ¿Es Ben Johnson, pues? No, 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 no ¡Nasro, re! ¡Nasro, re! ¡Nasro, re! ¡Oh, dias, re! ¡Gro, gro, gro! ¡Gro, gro! ¡Gro, santa, santa, santa! Te tiran a vos, viste Nadie más le tira A ningún otro lado Solo a vos te tiran Uy, qué malo que es El chabón ese también ¡Joder! Y te apoyen los dos a vos ¡What the fuck! ¡Buenísimo! ¡No tiene más balas! ¡Mira, veo con teclado! ¡Mira! ¡Construirle, construirle! En la cara ¿Opa? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo penda? ¿Ese? ¡Pero todo! ¡Ah! Yo estaba mirando A un YouTube ¡Jajajaja! ¡What the fuck! ¡Jajaja! Soporte lumbar Fíjense cómo saca Colita Como si fuera Una modelo Hermosa de los 90 Tienen La están pujeando La están tirando Por todos lados Lo vinieron a buscar Saca la copeta Queda en un chabachepis Le complica la situación Conecta Le paro Conecta Al otro Se cae Lo conecta Lo hace verga Queda tirado Se tira Y se muere solo ¡Sí señores! ¡Sí señores! Se tira Y se muere solo Podemos ver Cómo nadie Es mejor que él Él solo Puede perder Contra él mismo Lo vemos con el Rage La desilusión Y las 300 millones ¡Suscríbete!